¿Qué es el balance de prevención? La seguridad sea compromiso de todos y nos vinculemos, entonces ahí se está haciendo un trabajo muy fuerte, el otro trabajo que se viene desarrollando es básicamente las reacciones que tenemos en Cartagenita y en el municipio de Faca y en la cual nos ha ayudado mucho a contener el homicidio y el hurto acá en el municipio. La tercera actividad tenemos unos puestos de control sobre toda la calle 13 o calle principal hacia Bogotá en la cual durante todo el día y toda la noche estamos desarrollando unos puestos de control con el propósito uno de controlar los vehículos y dos de mirar a ver qué actividad operativa puede tener acá el distrito 4. Sí, esa es la actividad que viene desarrollando preventiva todo el distrito y es bien importante que teniendo una buena microgerencia pues obviamente se tienen buenos resultados. Es importante, bien lo dice usted, la vinculación que tenga la ciudadanía porque la información que nos brinde a nosotros pues posiblemente tengamos muy buenos resultados. Esa es la idea y igual la misma recomendación de siempre como le dije cuando me presenté la denuncia. Es importante que la ciudadanía se acerque y denuncie.